Los productos ecológicos son más caros, no más sanos. Eso es, hablando mal y pronto, o en pocas palabras, el resumen de una rigurosa investigación del portal Nutrimedia de la Universidad Pumpeu Fabra con Cochrane Iberoamérica. ¿Por qué traigo aquí esta conclusión y qué relevancia tiene? Pues porque hace poco compartí un vídeo en el que recomendaba el consumo de granos integrales y muchas personas me contestaron diciendo que tenían que ser ecológicos. Y no es cierto, no hay pruebas de que sean mejores los ecológicos, tampoco hay pruebas de que la cantidad de pesticidas en los no ecológicos suponga un problema porque hay muchos controles y no supone un problema. Y porque además habrá quien sobreconfíe en el poder de estos productos ecológicos y piense que un croissant ecológico o una galleta ecológica es buena, cosa que no es así porque sigue siendo un producto ultraprocesado. Y también habrá quien demore el paso para seguir una dieta sana ya que estoy tomando esta clase de productos. Es decir, desatienda la importancia de seguir un buen estilo de vida. Conozco, conocemos, los que nos dedicamos a la nutrición, a muchas personas que son fanáticos de los ecológicos, me parece bien, pero que a su vez fuman, que a su vez beben alcohol, que a su vez siguen un mal estilo de vida. Y quizá en parte es por ese efecto talismán, el efecto de sobreconfiar en las supuestas bondades de un producto. En resumen, sobreconfiar en los ecológicos es perder dinero, tiempo y esperanzas. Un abrazo.